Soy cantante y actor para el doblaje. El doblaje latinoamericano ofrece muchas cosas muy lindas, como prestar tu voz para caricaturas, donde puedes ser un pirata, pero también puedes ser una marioneta para niños. Y a veces también puedes ser una caricatura normal para adolescentes. Yo comencé en este mundo del doblaje a través de los estudios. Comencé a trabajar en estudios de producción musical y de jingles, donde hacíamos música para comerciales. Y me escucharon otras personas que dijeron, sabes qué, tu voz está muy padre y podrías hacer también canto para doblaje. Y entonces así fue como llegué a los primeros estudios de doblaje, donde comencé a tocar más puertas y continué haciendo mi carrera hasta el día de hoy, donde ya estoy con personajes fijos, donde ya he salido en películas. Para mí dar vida a un personaje a través de mi voz significa diversión, felicidad y sueños cumplidos. Pero significa también llegar a personas personas que no siempre tienen la oportunidad de hablar el idioma de origen de las películas, de las caricaturas o de las series, o incluso personas con discapacidad visual que no pueden ver el contenido, sino que solamente lo escuchan. Lo que más me emociona de poder subirme a un escenario como el de la voz es que yo siempre le he dado voz y vida a personajes que son otras caras, pero no he podido dar mi voz a mi propia cara. Entonces me gustaría que la gente pueda escucharme y que pueda cantar conmigo y compartir la música. ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Eso! ¡Qué energía! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamo, amigo? Me llamo Nando Fortanel. ¡Hola, Nando! ¡Qué talento! ¡Muchas gracias! ¡Qué control tienes de la voz! ¿Qué onda tienes? ¡Wow! ¿Nos has enamorado? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Soy de aquí, Ciudad de México, tengo 30 años y sí estoy enamorado. ¿Estás enamorado? Sí. ¿De quién? De mi esposa. ¡Ay, Dios! ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Eso fue un no sigan más. Tenemos algo en común. Yo también estoy enamorado de mi esposa. Y me encanta. Eso. Yo también estoy enamorado de mi esposa, David. Hay una cosa muy importante, una información que yo debo darte a ti acerca de las señoritas de Hush. ¿Vale? Que te amamos. Es que somos las mejores. Tú has dicho que estás enamorado de tu esposa. No pasa nada. Ellas te van a intentar también enamorar y todo lo demás porque lo hacen. Oye, pero respeto. Sí, por supuesto. Con mucho respeto. Eso yo doy fe que ellas son muy bromistas, pero son muy respetuosas y unas grandes compañeras. Pero te voy a decir una cosa. Compañera, yo sé que vamos a luchar un poco entre nosotros y tal, pero ahora voy a ser compañero vuestros también. Ha habido algo que me ha gustado mucho de este muchacho y os voy a decir el qué. Oye, estamos de acuerdo que en las canciones, en los uptempo, siempre es muy difícil sobresalir con la voz. ¿Por qué? Porque las frases son muy cortas. O sea, te cuesta más trabajo exponer tu grandeza vocal. Pero sin embargo, la velocidad que tiene vocal, el color, la afinación que ha tenido, ha sido brutal. Y eso lo compartimos todo. Así que te vamos a disfrutar un montón, campeón. Cuídate mucho. Muchas gracias. Venga. David también está enamorado de su esposa, pero nosotras estamos enamorados de tu talento y de lo que puedes dar. Yo hago todo menos besarnos, ¿no? Muchas gracias. Oye, no, mira, con quien tú creas, pero te queremos en nuestro equipo. Guau. La verdad es una decisión muy complicada. Pero creo que voy a seguir mi corazón, la verdad, donde me dicta y... Me voy a ir con David. ¡Venga, chabón! ¡No me lo puedo creer! Dios mío, gracias por estar conmigo hoy. Un abrazo. ¡Bien! ¡Gracias, México! ¡Felicidades! Gracias. ¡No me lo puedo creer! ¡Felicidades! Gracias, amigo mío. Y es que para ser sincero sabes que es mentira.